Acá hay un... Acá hay un... Acá hay un... Cártelo mencionado últimamente que apareció absolutamente un... en la... en... Forza absolutamente que está enamorada de mí pero... apareció otra vez y ahí apareció de nuevo y que apareció de nuevo pero la verdad simplemente apareció de nuevo y simplemente que hay un portal dimensional por aquí pero ahí está ¿Qué es el portal dimensional? Por allá Hay un portal dimensional ¿No quedamos ellos? ¿Verdad? Vamos a... ¡Un momento! ¡Es un portal dimensional! ¡Es una cama! ¡Es un portal dimensional! ¡Es una cama! ¿Lo ves visto? ¿Quién me está mirando? ¿Quién me está mirando? ¿Por el piso? ¿Por el piso de allá? No importa ¡Está conmigo! Lo sabía Y bueno Y bueno Esto fue todo por hoy